Las jugadas y goles en DeporvidaTV con Raúl Valverde Bienvenidos a DeporvidaTV, programa deportivo que le lleva las mejores incidencias del torneo del fútbol macho La Copa Perú, este torneo que año tras año va generando pues todo un ambiente desde la base de los distritos Equipos de barrio, la gente de la esquina, la gente de la bodega, la gente de repente por ahí de empresas de transportes, de academias Se van juntando, pasan las etapas distritales, vienen las interligas y luego las interligas y viene esta etapa departamental Estas etapas diferentes los lleva siempre Canal 3, DeporvidaTV Ahora vamos a traerles los equipos que están avanzando, que van subiendo Algunos de repente no están dando espectáculo pero están logrando resultados Otros si con fútbol, con toque, con habilidad, están logrando muchas cosas Muchas gracias por la preferencia, esto es DeporvidaTV, bienvenidos al programa ¡Gracias! 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 Bueno, nos encontramos en el partido entre Coventud América y Walter Ormeño En estos momentos van haciendo sus ingresos al campo de juego Ahí se puede apreciar a su capitán Belis Y la gente apreciando a través de DeporvidaTV, apoyando el deporte en general Muy bien, todavía parece que para el árbitro no empieza lo reglamentario Para delante de la pelota, ya no para atrás Vamos a ver, a un minuto de silencio Muy bien, se inició el encuentro correspondiente a la etapa departamental Copa Perú Entre las cuadras de local, completamente de azul La gente de Juventud América De Chorríos, que está de derecha a izquierda en la pantalla de su televisor Frente a su similar de Walter Ormeño De Cañete, que está de izquierda a derecha Somos DeporvidaTV, apoyando el deporte en general Primeras incidencias Pinta del árbitro, hay una falta del árbitro Juan Saona Según ellos viene de la liga de Barranca Hay gran cantidad de público, asistente de Cañete Han venido en tres buses Ahí se puede apreciar en ese sector de la tribuna Mientras que para la gente de América local No ha venido mucha gente Asumimos que de repente están observando el partido de la Eurocopa Y que para el segundo tiempo vendrán Está obligado a ganar la gente de América De visita en el partido de ida Perdieron 1 a 0 Un resultado ajustado Y vamos a ver ahora cómo se comporta Con esta ventaja de 1 a 0 Cañete está tranquilo, sereno Manejando el resultado Dejando que la presión juegue En contra de los azules chorrillanos En el arco han cambiado No está Calderón, está Henry Vendez Uno de los Jales Otro de los Jales, el número 12 Yosimar Campos Así como también El número 17 André Medina Línea de 4 Se puede apreciar claramente Hay uno adelante En la línea de 4 Dos más adelantados Es la formación De Cañete Que en este momento va atacando Ahí le dice Calma, calma Dejan para el número 15 Yán Guerra A Diego Ferrer pidiéndole la bola Primero que todos Tratando Marquinhos De sacar El balón Se deja ganar el vivo Primero que todos La gente de Cañete Ahí está André Medina Adelante Un poquito Retrasándose El 9 Córdoba Ahí están los dos Váx De Junto de América Vázquez con Vélez El enlace ahí Es Carlos Fuentes Y así va a ser La tónica de partidos Lanzando pelotazos Para la arremetida De los delanteros Sigue las acciones Hay un tiro libre A favor De Walter Ormeño Mueve El cabezazo Defiende con toda La gente de América Sigue insistiendo Los Leones Blancos Están ganando arriba La pelota Bombiadita Fuera André Medina Es el único Que está en punta Hay cuatro Ahí en plantaditos Walter Ormeño Un poquito más retrasado Está Córdoba Por el sector izquierdo Viene jugando Condori Mueve Falta A favor Del conjunto Cañetano Saona Ya dio la orden Despejando ahí Con todo En la marca Condori Va Vázquez Combinando con Vázquez En salida Más atrás Está Vélez Vamos a ver A quién le trae La bola A Vélez El capitán Va rondando Por ahí Carlos Fuentes El número 21 Que es el Nexo de salida De El América Justamente Ahí va El posesión De balón Córdoba Se acerca Pero primero Yosimar Vargas Uno de los refuerzos Que viene De Bolognesi De Barranco Espeja Lateral La gente Walter Ormeño Somos de Por Vía TV Apoyendo el deporte En general Estamos en la cancha De los muertos Estadio municipal De Chorríos Va a ser efectivo Ahí Godos Marco Godos Ahí con la pelota Lateral Sector occidente De El estadio Ya sacó El lateral Al área De pesca Con todo El conjunto blanco Revienta Nuevamente Godos Cerquita Su técnico Que está dando La indicación Ahí está Bien el pelotazo Con todo De pesca Walter Ormeño Falta Sigue las acciones Va en función De ataque La gente De Walter Ormeño Que esta vez Ha empezado A recuperar La posición Del balón Está generando Ataques En el campo De Juventud América Mientras Que los azules Todavía no encuentran Su estilo de juego Hay una marca Y presión constante De la gente Visitante Hay una falta En perjuicio De Marquino Somos de Por Vía TV Apoyendo el deporte En general A Marquino Alargando Alargando con Fuentes Sigue Marquino Ahí está Yosimar Campos Buscando André Primero que todo La gente Blanca Avanza En ataque Walter Ormeño Ya está Subiendo El número 23 Perseguido Por Contori Sigue Ale Vázquez Ahí enfrentando Va El barque Para Zurita Sigue avanzando Zurita La gente La gente reclama Penal Pero no hay nada Sigue las acciones Va Tiene buen dominio De balón La gente Cañetana No aparece Marquino Todavía Tiene dos Rápidamente Saca Quiere jugar Quiere ir El primer tanto Para la tranquilidad Muy solo En ataque Está Andrés Medina Ahí está El portero Junior Calderón Sigue las acciones Va Ale Vázquez Sigue Ale Vázquez Ha desmarcado La salida No puede Ahí está Desahoga Con Vélez Vélez para Yosimar Sigue avanzando A Yosimar No puede Y Godos Vamos a ver Si Logró No, no Lateral Dice El Leymann Nino Cruz A Marquino Mete el balonazo Córdoba Está muy atento Marquino Empieza a generar Recién Su fútbol De ahí Van a empezar Los ataques De Juventud América En la barra De los Leones Blancos Con camisetas Blancas Con Bombo Con Ahí está Cantando Casi todo el partido Alentando a su gente Hay una falta Ahí El número Dieciséis En perjuicio De la gente De América De Ardiles Va Ya rápidamente Sacó la bola La parte de atrás Vélez Fuentes Hay un hueco Acá Acá hay un hueco O están muy adelantados O están muy retrasados La gente de América Va en ataque Justamente Ahí está posicionado Walter Rolmeño Sigue en función de ataque Andy Bellota Disparó A quemarropa Henry Vendez Atrapó el balón En esta incursión Rapidísima Decíamos De Walter Rolmeño Aquí está el hueco Ahí Está muy Muy abierto Está muy abierto Ahí la gente Entre la línea De creación La línea de medio campo Y la defensa Del juego De toda América Ahí está muy Todos en su campo Está el América Todos Hasta Andrés Medina Que estaba Adelante Ha bajado En estos momentos Son la de Ormeño La que tiene mejor Dominio Un tiro Que sacó El 25 Larga distancia Bien atento El portero Andrés Caballero Que está con Tarjeta María Ahí se puede apreciar Está muy partido Las líneas Del América Están jugando Con línea de tres El medio campo Aún no camina El medio campo El medio campo El medio campo Rápido, recupera la gente y es veloz Ahí se va Walter Romeño En función de ataque Meden el centro, un poco pasadito Sí, en los ataques, sector izquierdo Fácil, le están pasando La gente de Romeño Ahí implantado, Dios y Madre Esta R salió Sigue Marquinhos Está con la marca Marquinhos Por más dominio de balón, el árbitro está cerca Ahí el número 14, está que lo marca José Cigüeñas Esa zurda colocando el balón Buscando Córdoba, sigue Córdoba Ahí entra la marca, el número 19 Osís Corner ha ganado La gente de América Primera subida De casi toda su gente Solamente queda Carlos Fuentes Ha llamado a Condori Todos los azules han subido a ver si logran Generar algún peligro Porque viene el dominio constante De la gente cañetana De los leones blancos Ahí como siempre Han agrupado Cerca del área grande El árbitro Controlando cualquier tipo de roces o incidente Viene el centro de Marquinhos Punto Penal Córdoba No hay nada, no hay nada La bola sigue ahí picando Primero que todo el portero Junior Calderón Walter Orbeño Ha pasado el susto Godos Va aquí en Godos Ahora a cero Un poco ahí Calderón Un poco ahí Lo mejor en odontología integral y estética Lo tiene nuestro consultorio dental CivecDen Endodoncia Profilaxis Brackets Blanqueamiento Odontopediatría Solo en CivecDen De la doctora Carmen Asensio Loaiza Los esperamos En el óvalo de la avenida Mariategui Ruta C Consultorio dental CivecDen Las jugadas y goles En Deporvida TV Apoyando el deporte amateur Segunda división Primera profesional Eventos y shows Por Deporvida TV Con Raúl Valverde Perú a la carta Los deliciosos platos criollo, pescado, mariscos, chifas y bebidas Están en Perú a la carta Restaurante en Avenida Pastor Sevilla, Ruta C Producciones Yanilú Asesoría en Imagen Filmaciones de toda clase de eventos Producción de spots publicitarios Videos institucionales Locución radial Llámanos al 975-274-997 Producción de Yanilú Asesoría en Imagen Y que tal, que les parece Hay jugadas bruscas, hay golpes El árbitro a veces no cobra lo que debe cobrar El entrenador se reclama Los compañeros también Hay conatos de bronca Fricciones, partidos cerrados No aflora el talento Hay algunas personas Algunos jugadores El cual se está esperando Todo esto lo ve aquí En Deporvidad TV Son varios años Que estamos llevando Deporvidad TV En el canal de YouTube Deporvidad TV Usted puede apreciar Partidos de diversos años Estamos ya casi a cumplir 15 años Con Deporvidad TV Agradeciendo la preferencia De cada uno de ustedes Sigamos apreciando Las incidencias De este partido importante De la Copa Perú A través de Canal 3 La señal de Internet En YouTube Y Deporvidad TV Fale Viene por acá Carlos Fuentes Sigue Carlos Levanta la mirada Marquinhos se acerca No tiene con quien combinar Marquinhos Ahí la mano mismo lo dice Tiene que meter el balonazo Para Condori Va Condori Condori el uno contra uno Viene el apoyo Carlos Fuentes Va a meter el centro Sí Con todo Porque atrás ya estaba André Medina Lateral Va a sacar rápidamente Carlos Fuentes Se apoya En Ale Vázquez Sigue Alex Marquinhos va a ganar Esa bola Le come el bote Aún así Sigue la incidencia Acerca del área grande Falta La pierna peligrosa La gente de Chorrillana Está muy tranquila No grita La gente de Chorrillana Está muy tensionada Mientras la gente de Cañete Está que alienta Y alienta Ahí salida Fuentes La salida con Campo Se eleva mucho El balón La salida La salida La salida La salida La salida Hay un lateral ahí que va a ser efectivo Godos Este tiene un saque largo Va a tratar de llegar seguro Al área grande Vázquez Fuentes Vélez Un veterano Ya de Lies Coperas Con anteriores equipos Sigue el número 16 Fusión de ataque nuevamente Walter Ormeño Sigue las incidencias Ale Vázquez solo Carlos Fuentes Marquinhos Que está recortado por ese sector Que ha transcurrido más de media hora Marquinhos Está buscando a la falta Bien plantada está la defensa De Walter Ormeño Estamos en El estadio municipal De Chorríos Ahí Vélez Carlos Fuentes Hasta ahora con Dori Que está en este sector izquierdo No prueba ni una bola Todo el ataque lo hace por el lado derecho Y por eso es rápidamente controlado por Ormeño ¡Carol Pérez! ¡Amén! 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 ¡Amén, gravedad! A Godos Va a meter el centro Godos Arriba Córdoba Nadie, nadie Apoya En salida Walter Ormeño Va Benis, ante la marca Se ampara con Alex Alex Coyosimar A Campos Mete el centro, con Dori Vamos a ver si llega, no llega primero Toda la gente del Ormeño A Carlos A Marquinhos Alargando para Godos Viene Godos, mete el centro Pasado, pasado, muy pasado Con Dori Estupenda reacción Del portero Calderón Mientras aquí en el sector Izquierdo está lesionado Al número 23 Bellota Ya se paró Piden atención para el portero No le va a cobrar el aro No le va a cobrar el aro Porque Está buscando esa falta Marquinhos Está muy cerquita el árbitro Ahí está el portero De Juventud América Posición adelantada Dice el árbitro Somos de Por Vida TV Apoyando el deporte en general Cada fin de semana Como siempre Llevando a las incidencias De este encuentro Solo estos pelotazos Solo que están generando presión De parte del América A veces Improductivos El número 16 Ardiles Sabe cómo jugar Con la marca de Bellis Busca la falta A Zurita Sigue Zurita Combinando Con su compañero Bernal Sigue Bernal Mete en el centro Surita Mete Zapatazo Alto desviado Sigue en las incidencias América quiere Terminar este primer tiempo Con un gol a favor A Marquinhos 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 Buscando la falta Bien en la marca La gente Los Leones Blancos A Carlos Fuentes Sigue Marquinhos En primera Para Condori Va Condori No Condori Se llenó de pelota Ante la marca Ahí Exigente de guerra A Zurita Sigue Zurita Ex jugador del municipal Hace rato El número 23 Bellota Está sentido A Zurita Sigue Zurita Se lo pasa rápido Ahí A Yosimar Buscándolo A Bernal Justamente Bernal Va con la pelota Alarga el balón Diego Ferrer Remató Ganando el córner Está haciendo Su negocio La gente Cañete Va a ser efectivo Zurita El tiro de esquina Vendezu Portero de la América Bien atento Sale con todo Vélez Recién ahí Se le puede apreciar A Andrés Medina Le cierra muy bien Ahí El pase Se cae Y Zurita Falta Ahí Se Perfecho De Zurita Ahí Está Condor Y ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos por terminar el primer tiempo 0 a 0 el marcador Como lo sufre la gente de Chorrillana Falta ganado El Ormeño Ahí ha estado Cis solo Al borde del medio campo Solamente dos Córdoba y André De la América Y el resto se ha dedicado a defender Va a ser efectivo Caballero con Amarilla Este tiro libre Como lo sufre América 0 a 0 el marcador Y con esto estaría clasificando momentáneamente La gente De Walter Ormeño Mucho pelotazo Mucho pelotazo está jugando Final del primer tiempo Lo mejor en odontología integral y estética Lo tiene nuestro consultorio dental CivecDen Endodoncia Profilaxis Brackets Blanqueamiento Odontopediatría Solo en CivecDen Solo en CivecDen De la doctora Carmen Asensio Loaiza Los esperamos En el óvalo de la avenida Mariatey Ruta C Consultorio dental CivecDen Las jugadas y goles En Depor Vida TV Apoyando el deporte amateur Segunda división Primera profesional Eventos y shows Por Depor Vida TV Con Raúl Valverde Perú a la Carta Los deliciosos platos criollo Pescado Mariscos Chifas Y bebidas Están en Perú a la Carta Restaurante En Avenida Pastor Sevilla Ruta C Producciones de Anilú Asesoría en imagen Filmaciones de toda clase de eventos Producción de spots publicitarios Videos institucionales Locución Radial Llámanos al 975 274997 Producciones de Anilú Asesoría en imagen Recuerden que semana tras semana Usted puede incrementar sus ventas Anunciando en Depor Vida TV Tenemos ahí nuestro teléfono 975274997 Nuestro correo electrónico también Para que usted pueda comunicarse constantemente Valverde Valverderraúl Arroba Los partidos de la Copa Perú Del Fútbol Macho a través de Canal 3 De Cable La señal de Internet Y la señal del YouTube Unos instantes más se va a dar inicio a esta segunda etapa Muy bien Saona dio inicio a este partido Ha ingresado el número 18 en el Walter Ormeño Y el número 15 en Juventud América Jackson Fuentes Somos Depor Vida TV Apoyando el deporte en general Acá está justamente El reciente ingresado Ah no, no es el 17 Aquí está el reciente ingresado El número 18 en el Walter Ormeño Y ahí al fondo se ve a Jackson Fuentes El 15 de Juventud América Hecho a Godos Marquinhos ya colocó el balón El portero Calderón De Cañete Está ordenando su defensa Y aquí está la gente Dos, cuatro, seis De la América Y con él sería siete Vamos a ver qué hace Marquinhos Cadeó la orden el árbitro Esa bola se pasea Se va al 10, se va al 10 Entre dos compañeros ahí Se estorban Del Juventud América Con Dori Marquinhos ganando la bola Un poco retrasado Está André Medina Zurita Falta de Jackson Perjuicio de Zurita No ¡No! 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 Va a salir a Belis, al huevo, a Alevásquez. Carlos Fuentes, Marquiño, va Marquiño, échate a jugar. Una bola pasada para Godos. Godos, 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 Godos. Bien plantado la defensa de los Leones Blancos. Va Zurita, la marca ahí, Fuentes. Ortega, va Ortega, va El Ocho. Nuevamente de Fuentes, Marquiño, Carlos, Marquiño. Bueno, empiezan a tocar, a tocar, a tocar la Juventud de América. Falta, falta. Falta, ahí. Zurita le revienta el balón con la mano. No le saca la María, vamos a ver. Cerca de la pelota, Godos, de remate fuerte. Y Marquiño, descolocado. Marquiño. Calderón, de Walter Ormeño. Va la gente del Ormeño, contraataque. Rapidísimo ahí el chato, Bernal. O sea, que sufre, sufre, sufre la gente de Chorríos, Córdoba. Cao. Que sufre. Cuau. 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 Ahí está Bernal Benlis bien plantado Se va el 17 Andrés Medina Moreno Y 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 ¡Gracias! 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 Continúan las acciones Juventud América. Jackson Fuentes va a ser efectivo el tiro libre. Está pugnando por el gol que le dé la tranquilidad. Ahí están las marcas a los que posibles receptores de este centro. Azaona el árbitro. Hace efectivo, mete el centro. El portero Calderón, el uno de Walter Ormeño. Mano cambiada, logra despejarlo. Rápidamente Moreno aleja a Marquinhos. Marquinhos del otro ángulo va a ejecutar este tiro de esquina. Mete el centro. El portero casi, casi duda. Y ahora viene el contraataque. Cuatro contra dos. Cuatro contra dos. Cuatro blanco contra dos. Recién baja Córdoba. ¡Va Ormeño, Ormeño, Ormeño! ¡Zurita, Zurita! ¡Zurita! ¡No hay nada, no hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡El árbitro estaba cerca a Zahona! ¡E intentó Zurita sorprender al árbitro! ¡No hay nada, no hay nada! El contraataque rapidísimo de la gente de Walter Ormeño cuando se va con todo el ataque. Ahí tiene al Nene Bernal, a Zurita experimentados ya en torneos de Copa Perú. ¡Sigue las acciones! ¡0 a 0 el marcador! ¡Ven! 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 Lo mejor en odontología integral y estética lo tiene nuestro consultorio dental CivecDen. Endodoncia, profilaxis, brackets, blanqueamiento, odontopediatría. Solo en CivecDen de la doctora Carmen Asensio Loaiza. Los esperamos en el óvalo de la Avenida Mariategui, Ruta C, consultorio dental CivecDen. Las jugadas y goles. En Depor Vida TV. Apoyando el deporte amateur. Segunda división. Primera profesional. Eventos y shows. Por Depor Vida TV. Con Raúl Valverde. Perú a la Carta. Los deliciosos platos criollo, pescado, mariscos, chifas y bebidas están en Perú a la Carta. Restaurante en Avenida Pastor Sevilla, Ruta C. Producciones Yanilú. Asesoría en Imagen. Filmaciones de toda clase de eventos. Producción de spots publicitarios. Videos institucionales. Locución Radial. Llámanos al 975-274997. Producciones Yanilú. Asesoría en Imagen. ¡Fuera! 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 ¿Y qué tal? ¿Qué les parece? Hay jugadas bruscas, hay golpes, el árbitro a veces no cobra lo que debe cobrar, el entrenador se reclama, los compañeros también, hay coronatos de bronca, fricciones, partidos cerrados, No aflore el talento de algunas personas Algunos jugadores El cual se está esperando Todo esto lo ve aquí en Depor Vida TV Son varios años Que estamos llevando Depor Vida TV En el canal de Youtube Depor Vida TV Usted puede apreciar partidos de diversos años Estamos ya casi a cumplir 15 años Con Depor Vida TV Agradeciendo la preferencia de cada uno de ustedes Sigamos apreciando Las incidencias de este partido importante De la Copa Perú A través de Canal 3 La Señal de Internet En Youtube Y Depor Vida TV En el canal de la Copa Perú Córdoba está adelante El único hombre en punta Por el otro lado está Víctor Moreno Y por este sector Está Jackson Fuentes A María El número 20 Zurita reclama mucho Se ha estado tirando en busca del penal Incluso en una En una jugada anterior Le tiró el balón contra el piso Cuando el árbitro le había cobrado una falta Y ahora sí Tuvo que sacarle la María Marquinhos va a ser efectivo Este tiro libre Hay 2, 4, 6 camisetas azules Ya bordeando el área grande Somos Depor Vida TV Apoyando el deporte general A Marquinhos Mete el centro Bombeadito Falta, falta ahí Ale Vázquez Acciones Zurita va a ser efectivo Este tiro libre A favor de los Leones Blancos De la gente De Cañete Ahí está metiendo el centro Zurita está muy lejos Del nivel que se le mostraba En el Deportivo Municipal Sigue en las acciones Va Walter Ormeño Nuevamente Zurita Mete el pelotazo Bien cortado Por la gente de América Córdoba intentando Cortar ahí O frenar Los avances De Walter Ormeño Nuevamente Batiendo hacia arriba Solo Go 2 Para Jackson Sigue Jackson Sigue Jackson Valene lo marca El centro viene No puede Córdoba Los minutos Transcurren Y transcurren Cero a cero El marcador No encuentra La fórmula El América Y Chorríos Para vulnerar La valla De Walter Ormeño Se agrupan Bien atrás Y cuando salen Contragolpe Con todo Ha faltado Salen holo Y chato Se agrupan No tiene Tiega y Se agrupan y Se agrupan y Que show Se agrupan Se agrupan Que show Se agrupan El Sasquial Lo Se agrupan La Esa Se agrupan Y Se agrupan Ah, está sentido, está bien sentido ahí, Godos, le cayó encima al jugador número 3, el árido dijo que siga nomás, William Gutiérrez, vamos a ver, se va, se va, se va, Zurita, primero que todo es el portero de Juventud América, viene con un taquito ahí de lujo, ahí de mí le devuelve Marquinhos el taco, una de las últimas jugadas de este partido, tiro libre, desviado ahí el cuerpo de Zurita, lateral, va a ser efectivo ahí Jackson, pero va corriendo Godos, que es especialista para meterlo hasta el área. Ahí está Córdoba, ahí está Huevo Vélez. Con todos los últimos minutos, más por corazón que por fútbol, América intenta meter el gol del triunfo. No puede, no puede, con todos se bate la saga del conjunto blanco de Walter Ormeño, sigue Jackson, Jackson mete la bola para Ale Vázquez, Ale Vázquez, primero el portero, va por acá la salida de Zurita, Zurita se ha descubrido el balón, va rápidamente cortando ahí la gente de América. Marquinhos, sigue Marquinhos, 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 Marquinhos. Se va el nene No hay nada Dice el árbitro No hay nada Es obvio que estaba buscando el penando Nomás que lo toquen Sigue Walter Ormeño Sigue en posición de balón Zurita El nene le pide Más de balón para este número 3 Buen valor del Walter Ormeño Lo secó por este sector A Antonio Córdoba A Godos Y a Jackson Están tocando, tocando Últimos minutos Final del partido 0 a 0 El marcador ¿Qué es lo que ha hecho con la experiencia de Gallete con el Walter Ormeño? ¿Un buen empate hasta el momento y la clasificación a la segunda fase? Un empate cuando va a victoria teníamos para ganarlo Era nuestro partido Vieron como el árbitro ganó tres penales claritos No, sí, lo hemos podido un visto Pero a veces tú sabes que tienes la constancia Y la localidad sobre todo Así es Así es la Copa Perú Vamos en contra de todos Los buenos son todos Claro, claro Suerte, suerte Buen valor Estamos con Zurita para El Por Vida TV Zurita, importante Este empate aquí en Chorríos Cuéntanos ¿Qué diferencia hay entre jugar en el Muni y en el Walter Ormeño? Ambos tienen una barra extraordinaria Sí, los dos tienen la misma hinchada Y nada, uno siempre viene a jugar al equipo Aquí avanzando ¿A quién dedicas esta clasificación? Sí, sí, también Ah, y La copica La copica Suerte, suerte Estamos con Gutiérrez, Gran Valor de Walter Ormeño Cuéntanos Por tu lado estaban los que tenían que proyectarse Y Constante me va a estar chocando contigo Como es Godos Estado Córdoba Y también Jackson Y a los tres, los se castes Bueno, sí, la obra sí se había sabido bien las cosas El resultado ha sido positivo para nosotros es un empate aquí, de hablar en casa, es un paso importante y tenemos la copa de la manifestación. ¿Qué se siente jugar por el Vuelto de la Ormeño? No, es una gran emoción, nunca había jugado, no había pinchado, no había pinchado, y nunca había calentado, pero a mí es un orgullo y siempre un cariño hacia el club. ¿De qué equipo perteneces anteriormente? Yo juego en San Martín y bueno, ahí se interplica en un club de Jesús María, en un club de Jesús María. Claro, se da. Y bueno, tiene una propuesta de Miracán, ese es el club de la Copa de la Copa. ¿Qué se espera de aquí para adelante? No, se espera de llegar hasta las últimas instancias en la Copa de la Copa. Claro, porque aquí no se echaron atrás, hay un momento en que estaban cuatro contra dos atacando a Ormeño, cuatro a Ormeño y dos de chorridos. Difícilmente se va a tirar atrás, siempre queremos proponer, siempre queremos jugar y como digo, gracias a Dios y de todo. ¿Cuántos años tienes? 18. Felicidades y así adelante. Muchas gracias. Estamos llegando a la parte final del programa, agradeciendo como siempre en la producción ejecutiva a Sara Valverde, en la cámara está Claudio Guamán, hablando para ustedes Raúl Valverde, en el tráfico Eber Vargas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por seguirnos en el Facebook, en YouTube, en el Canal 3, o la señal de Internet. Gracias por siempre, siempre preferir D por Vida TV. Fútbol Macho, fútbol de la Copa Perú, ligas, interligas, departamental, provincial, todo esto lo tiene en D por Vida TV. Muchas gracias, Sara. Hasta la próxima y como siempre, buen fin de semana con mucho fútbol, mucha garra, mucha pasión, mucho corazón con D por Vida TV. ¡Chao! Producción de Spot Publicitarios, videos institucionales, locución radial, llámanos al 975-274997. Producciones Yanilú, asesoría en imagen. Perú a la Carta, los deliciosos platos criollo, pescado, mariscos, chifas y bebidas están en Perú a la Carta, restaurante, en Avenida Pastor Sevilla, Ruta C. Lo mejor en odontología integral y estética lo tiene nuestro consultorio dental CivecDen. Endodoncia, profilaxis, brackets, blanqueamiento, odontopediatría, solo en CivecDen, de la doctora Carmen Asensio Loaiza. Los esperamos en el óvalo de la Avenida Mariatey, Ruta C, consultorio dental central CivecDen. Las jugadas y goles en Deporvida TV, apoyando el deporte amateur, segunda división, primera profesional, eventos y shows, por Deporvida TV, con Raúl Valverde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.